Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Daniel Felipe Alvarado Velázquez dirige las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira le dice bienvenidos a las noticias en titulares. Mira, hay dos operadores, dos chicas, dos operadores. Luego lo estrelló contra un supermercado y le cayó el bus con todo y por todo a un empleado que intentaba detener el saqueo. Dos de la tarde en este momento. En Bucaramanga, qué trágica. La muerte de una persona llamado Brian alias Colágeno, quien cometió la imprudencia de adelantar una tractomula por la derecha según testigos del caso de la moto que era prestada. No tenía SOA ni técnico mecánica. Intentó adelantar la tractomula por la derecha y cuando fue a salir otra vez para por la izquierda llegó al punto ciego y la tractomula le pasó por encima. En Barranquilla, hasta con helicóptero, siguieron a este rata que trató de escapar en moto cuando se dio cuenta que lo perseguía la policía. Pero patrullas en tierra que recibían las instrucciones del helicóptero lo siguieron y lo capturaron. Y a Vide por qué huía, porque nada más y nada menos que tenía casa por cárcel. En Florida Blanca, el rata de esta moto que adelanta a alta velocidad se regresó y le tiró piedra al carro donde iba una familia con niños pequeños. Todo porque el conductor del carro le pintó para que evitara la imprudencia y que casi lo arrolla. En Bogotá, fueron capturados 16 delincuentes y la incautación de más de 100 licencias de conducir falsas. Entre ellas, licencias internacionales y cédulas de ciudadanías. Según el general Carlos Rodríguez Cortés, comand director nacional de la Policía de Tránsito, quien así lo presentó en la Plaza Bolívar ante los medios de comunicación. En el Socorro Santander, la policía capturó a ocho ratas de la banda Los Renuentes. Durante las 24 horas del día, mejor dicho, del día y de noche, vendían marihuana, bazooka, coca y perico. Y se ganaban al mes 22 millones de pesos por envenenar a la juventud del municipio del Socorro. En Cali, este rata con piedra rompió una vitrina de un almacén de bicicletas de Rigoberto Urán. ¡De Rigo! Y nada más y nada menos que se robó una de las bicicletas. El Tino Esprilla fue el que compartió este video por todas las redes sociales. En Cúcuta, la policía capturó a un ladrón. El rata nada más y nada menos que René Javier Márquez Ramírez, de 25 años, que atracó a una señora por robarle el celular, le causó varias heridas. Y de inmediato, pues la misma comunidad le alertó a la policía, y la policía capturó a este delincuente venezolano. En Barranquilla, ordenando a todos los uniformados que iban a estar presentes en un operativo grandísimo, donde se pretendía capturar con los hombres del GOES, del GAULA, de la Sijín, a un grupo de secuestradores de la pareja de esposos Rodolfo Acosta y Katia Arrieta. Estos delincuentes tenían azotado la costa atlántica con varios secuestros que habían cometido. En Río Negro, Santander, fueron capturados Dailor y cuatro ratas más de la banda Los Carneros, que robaban reces en los potreros de las fincas de la zona rural cerquita a la carretera, para después venderlas en Barranca Bermeja, llevando ganado con guía falsa, con guías similares a las originales. Pero la policía les pescó el negocio ilícito y se lo acabó y capturó a los delincuentes. Seguimos construyendo seguridad y convivencia ciudadana. Esto es Seguridad en 1, 2, 3. En Medellín, capturaron en el sector del playón a uno por violador. En Bello, capturaron más personas, más delincuentes. En el barrio Belén, capturado un rata que lo han capturado 34 veces. Y los jueces los han dejado libres. Y así mismo, en el poblado, capturaron cinco con armas de fuego. O mejor dicho, más ratas y más capturas en noticias y judiciales desde Medellín. En San Gil. ¿Cómo ven esta pelea en el sector de la rumba al lado de las universidades? En donde, según la ley de ordenamiento territorial, no pueden haber discotecas. En donde una muchacha en ergúmela y borracha le pegó a otro tipo que estaba borracho. Hasta que una muchacha se paró a defenderla, lo que no le gustó al novio de una. Y se armó la trifulca entre todos. Vergonzoso espectáculo en el sector de las universidades. Donde licor y las drogas causan efectos extraños en los jóvenes. En Dulja, ofrecen recompensa. Hasta de tres millones de pesos por las personas que den información para capturar a los delincuentes que formaron desórdenes y causaron daños en los bienes del Estado a estos que aparecen ahora en el cartel de los más buscados de Tunja. Según la coronel María Ema Caro Robles. En la Gavarra Norte de Santander. La Fuerza de Tarea Vulcados del Ejército Nacional en Gaula y en la Brigada 30 del Ejército capturaron a Jorge Yesid Cáceres Quintero, conocido en el mundo criminal como Mahumba o Elber. Un delincuente que estaba al mando del Frente 33 de la FARC y delinque en la zona de la frontera Colombo-Venezolana y que también hizo parte de los asesinos que mataron al candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancur, en septiembre de este año. En Puerto Inmírida, Putumayo, así después de que los descargó el avión de la Fuerza Aérea fueron trasladados estos 59, 60 venezolanos que protestaron en Bogotá, causaron desórdenes y fueron enviados por Diosdado Cabello y por Maduro para causar daño en Colombia. venezolanos que fueron deportados y los tiraron al otro lado del río hasta donde los recibieron las autoridades venezolanas. Bueno, después de unas marchas clasificas en la tarde de hoy, vemos que a esta hora se... En Bucarabanga, delincuentes de la marcha de estudiantes rompieron los vidrios de un almacén de ropa y robaron mercancía en el centro por la calle 36. Pero los identificaron, los policías capturaron a uno y los otros ya están próximos a capturar. Son una bandola de venezolanos que se hacen en el Parque Centenario y otros ratas de ahí mismo del Parque Centenario que quisieron aprovechar de las protestas y meterse con los estudiantes para causar daño en la ciudad. En Bogotá, mientras los izquierdistas piden que el presidente Duque desmonte el ESMAD, frente a la base del ESMAD en Bogotá, los ciudadanos los recibieron con aplausos, con vivas y con voces de respaldo para demostrarle que los buenos somos más. En Bucarabanga, después de las protestas de estudiantes, capuchos, terroristas y ladrones que saquearon almacenes en el centro de la ciudad, la policía retomó el control y le brindó la calma a todos los habitantes de la ciudad. Estamos presentando la banda, los de la comuna, aquí desarticulamos esta banda, logramos la captura de 10 personas, 3 de ellas en flagrancia, 7 por orden judicial, 2 menores aprendidos, 3 imputaciones. En Cali, la policía capturó 13 ratas de la banda, los de la comuna, que son los responsables de descuartizar a más de 13 personas en Buenaventura, en las llamosas, famosas llamadas Casas de Piques. En Bucarabanga, daños en las fachadas de con grafitis hicieron los estudiantes en la famosa marcha de ayer y en las que tienen programadas, inclusive donde hoy también tuvimos que hacer otra gran marcha para bloquear las vías y que el martes van a protestar también según el paro que convoca las centrales obreras, lo que tiene quebrados a los comerciantes del centro de la ciudad, porque la gente ya no va por temor a que sean agredidos en medio de las protestas. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Hola, soy Henry Avila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Bueno, en Henry Quesos tenemos una grandísima sorpresa para las personas que en diciembre compren el pavo navideño. Ustedes saben que un pavo mínimo la libra le cuesta a usted. ¿Cuánto le cuesta la libra? Entre 30 y 40 mil pesos. Pavo, pavo navideño, ¿cierto? Pavo relleno. Pero en Henry Quesos no es este el jamón de pavo sino el pavo completo que le van a dar a mitad de precio pero solo para los que digan que van de parte de impacto entre el 20 y el 24 de diciembre. Ya saben ustedes para qué estén pendientes. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día que les hemos presentado en titulares. Aquí está, a la cárcel este sujeto. ¿Quién es este sujeto? Este sujeto es el delincuente llamado Ricardo Agalvis M. Que se robó un bus de la CITEP en la protesta del 22 de noviembre en Bogotá. Mire el video. Este delincuente se robó ese bus y se lo estrelló contra ese supermercado. La puerta, el portón le cayó a los empleados. Vuelva a colocar el video nuevamente desde el comienzo, por favor, porque es criminal. Párelo ahí, párelo ahí. Vuelva a colocarlo y pare. Porque mire, párelo ahí. No, pero pare, pare antes de que inicie. Listo. Mire cuántas personas hay ahí intentando poner barreras, tapas en las puertas para que la gente no se vaya a meter. Mira cuánto hay. Uno, dos, tres, cuatro personas. Y este que es el que está agachado fue el que llevó la peor parte porque está entre la vida y la muerte. Dicen que va a quedar cuadrapléjico por culpa de ese maldito criminal. Porque mire lo que hizo cuando se robó el bus del sistema de transporte masivo en las protestas del 22 de noviembre. Auspiciados por Petro y por todos los que hicieron las protestas. Y llenó ese bus de inyeros, de delincuentes. Mire cómo los llenó. Ese sujeto, Angela M. Galvis. ¿Y qué hizo? Pues, puedo ir a colocar el video ahora así completico. Tumbo la portón, le cayó a los empleados, le coñó a cuatro personas. Uno está entre la vida y la muerte. Dicen que va a quedar cuadrapléjico. Y se bajaron los delincuentes y entre todos entraron a robar lo que podían en ese supermercado. Y le pasaban inclusive por encima a las personas. Este era el tipo que se robó el bus. En las marchas que obligó al conductor del ICTP a bajarse. Y que al parecer fue el mismo que le tiró la piedra y lo dejó herido. Lo dejó herido, según lo que dice la policía. Vamos con noticias. En Bucaramanga, qué trágica la muerte de otro motociclista. ¿Por qué se están matando los motociclistas? Porque muchos jóvenes piensan que la vida de ellos no vale nada. Y que o no les importa cinco porque que le causen dolor a las familias. Jóvenes lo más triste. Pero no tanto los jóvenes, sino que ya hay muchos viejos. Mire lo que pasó aquí. El tipo de esta moto, yo no recuerdo qué moto es. Yo no sé, ustedes me dirán más. Para mí el tanque, no sé, se ve como una Añere X o se ve como una X100, no sé. Ustedes me ayudarán porque ustedes conocen más. Pero el tipo de esta moto adelantó una tractomula por la derecha. Cuando iba por la derecha, se quiso adelantar por la derecha, se quiso meter para el carril central para adelantar otro carro por la izquierda. Pero lo que no contaba es que este carro venía. Y cuando este carro venía, pues la tractomula, no sé qué fue lo que hizo, y se le metió al punto ciego el de la moto y la tractomula le pasó por encima con moto y todo. Escuchemos lo que narra una de nuestras periodistas de Televisión Ciudadana. En los hechos estaba involucrado una tractomula y un vehículo color blanco. El muchacho iba adelantando la tractomula esa por la derecha. Mire usted dónde quedó la moto. La moto quedó en el punto ciego de la tractomula. ¿Por qué? Porque el de la moto, el tipo de la moto que se llamaba Brian, alias Colágeno, le pidió prestado a la moto a un amigo. Dice que para hacer una vuelta. No se sabe si la vuelta era robar o iba realmente a hacer una vuelta. No se sabe qué era lo que iba a hacer. Lo cierto es que se le metió a la tractomula por la derecha y la moto no llevaba papeles, no llevaba manzón ni técnico mecánico. Entonces, ¿qué pasó? Se le metió y la tractomula le pasó por encima a la moto y le pasó por encima a él. Quedó totalmente, mejor dicho, ni para qué le contamos, pero terrible. Fue un accidente muy lamentable. ¿Por qué estamos haciendo eso, muchachos? Lo triste es que si esa moto era legal, al que defiguren los papeles, le va a tocar pagar el entierro y le va a tocar pagar todos los gastos, inclusive de traslado en la ambulancia o en la funeraria, porque va a son razón. Parece que el dueño de izquierda es el muchacho de la cicla, ese que va ahí de la cicla que le prestó la moto. No se sabe si fue así. Lo cierto es que le va a tocar pagar todos los gastos porque antes lo pagaba el Fosiga. Ahora no me acuerdo cómo es que se llama la entidad que cubre todos esos gastos, pero grave cuando usted le presta moto a alguien y que ese alguien no es responsable y más una moto sin papeles. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Barranquilla. Miren lo que hizo este rata. Este rata trató de escaparse de un retén de la policía. Cuando se escapaba en la moto a alta velocidad, la policía le hizo el seguimiento. Al hacerle el seguimiento, pues, con el helicóptero, las patrullas en tierra lo iban orientando a los policías, al helicóptero le orientaban a las patrullas en tierra. El rata volaba, le daba vueltas, se metía en contravía, se metía por un lado o por otro, no se podía evadir del helicóptero. El rata seguía, 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 hasta que por fin las patrullas en tierra lo interceptaron y lo capturaron a este sujeto en la ciudad de Barranquilla. Pero lo que no contaba es que el tipo, ¿por qué huía? Porque ahí lo llevaban cerquita y ahí lo pescaron. El tipo creyó que se iba a volar, pero los policías son más avejas, se creen más duchos, más arrechos. Pero el tipo, ¿por qué se volaba? Porque es un delincuente, es un atracador que tenía casa por cárcel y que lo pillaron por fuera del sitio de reclusión y por eso lo persiguieron con helicóptero y la policía lo capturó y ahora sí lo mandaron para que pague cana y no le los jueces de control de garantías no sean sinvergüenza y no le sigan dando casa por cárcel a peligrosos delincuentes. Aquí ya cuando consumaron la captura del sujeto y le comenzaron la motocicleta y se lo llevaban ya prácticamente porque inclusive se cayó el rata por querer escaparse la policía. Vamos con más noticias. No olviden ustedes que estamos en el Viernes Negro, mañana es Viernes Negro. ¿En dónde? En el Centro Comercial Panamá. ¿Por qué? ¿Y qué significa Viernes Negro? El Viernes Negro dice que todo hay hasta por el 50% de descuento, o sea, le rebajan la mitad. Para que no te coja la tarde con los regalos de Navidad, cóprelos de una vez mañana y el sábado, 29 y 30, descuentos hasta el 50% en calzado, en ropa, en confecciones, en tecnología, en óptica, en alquileres, todo. En el Centro Comercial Panamá, el Centro de las Compras, en Bucaramanga, en la calle 37, con carrera 16 esquina, el montón de descuentos y promociones en noviembre, en el Viernes Negro, Black Friday. Bueno, seguimos con noticias. Noticias que son en Florida Blanca. ¿Qué fue lo que pasó en Florida Blanca? Acá mire este rata. Pare, si quiere, pare para que analice el video. Párenlo ahí, pare un momentico otra vez. Otra vez, por favor. Otra vez cuando comience el video para verle la cara al rata. ¿Por qué el señor, ahí está esta ventana, ahí está la parte trasera del carro que iba grabando la señora, que iba de copiloto? ¿Por qué iba grabando la señora? Porque resulta que el de esa moto que va a aparecer ahí, eso de a pedacito, Carlitos, ese, ese, ese. Un poquitico más atrás. Uy, es que se me pasó. Y ponchelo, congélelo, párelo, páúselo cuando hay... No, es que pasa muy rápido. Pues el tipo cometió una imprudencia. Entonces, porque el de este carro le pitó... Ah, pero no, no, Carlitos, más atrás. Un poquitico más atrás. Porque ese tipo le pitó entonces el sujeto, que parece que actúa como rata, ese tipo de esa moto, ya lo tiene identificado quién es. Pues no le gustó que el señor le hubiera pitado para evitar que cometiera una imprudencia y evitar atropellarlo. Pues se metió por el carril contrario a alta velocidad y mire lo que hizo. Mire lo que hizo. Párenle ahí cuando se vea la placa de la moto. Uy, no se alcanza a ver bien. Otra vez ese pedacito de ese, póngamelo a poner otra vez. Pues el tipo, mire toda la cantidad de barrabasada, de imprudencia. No, no se alcanza a ver bien ahí. ¿Qué iba cometiendo? Ya se lo pasamos al director de tránsito de Florida Blanca, a la misma policía de tránsito para que le den captura a este sujeto que de un infractor pasé a ser un delincuente. Ah, pues no le gustó. Se fue más adelante, agarró una piedra y mire lo que va a hacer. Mire lo que va a hacer después. Vea, la señora de la moto o el señor de la moto que va por la derecha se iba conduciendo de manera correcta, bien orilladito y nada. Ahora mire cuando viene esa moto, mírelo ahí, párelo ahí, párelo ahí, párelo ahí. Tenga, le tiró una pedrada y por poco le padre a usted el panorámico ahí. Vea, el mismo de esa moto, el mismo rata, ahora va a tener que pagar por daño al vieno ajeno un delito. De cometer una infracción o imprudencia va a cometer un delito. Escuchemos ahora sí el video completo lo que dicen y lo que dice el niño. Lo triste es que si hubiera golpeado a ese niño, hubo un niño y una familia en ese carro y por eso se lo pueden meter porque le pueden aplicar la ley de infancia y adolescencia. Yo como abogado recomiendo que consigan un buen abogado para que los ayude y le metan la ley de infancia y adolescencia o los derechos del menor porque iba un niño en ese carro. Escuchemos el video completo ahora sí. Mami, ¿por qué ese señor quería hacer algo malo? Porque quería como que se quedaría en el carro. Sí. ¿Y el papá? Ajá. ¿Con 26? ¿Con 26? Sí, la boté de pesada en el carro. Se me hizo en la calle 33 con 26. ¡Campesina santandereana! Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. De Bucalamanga está el centro comercial Bucacentro. En el tercer piso se encuentra nada más y nada menos que lancé cámaras y alarmas. Para que usted logre conseguir las cámaras, las alarmas que necesita su negocio, su hogar o su empresa, para que vigile los movimientos y tenga material probatorio, al menos cuando le roben. O para que vigile a sus empleados, a la muchacha del servicio o hasta a la misma familia. Doña Adriana, su esposo y sus muchachos los esperan en lancé cámaras y alarmas. No, no deje esa parte. Yo le decía que cortara para que no se viera la parte final, sino donde termina el video, no en los créditos esos. A la próxima. Vamos con más noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá. Fueron capturados 16 delincuentes, 16 ratas de una organización que nada más y nada menos falsificaba licencias, falsificaba cédulas, falsificaba pasaportes y los capturó la policía de tránsito en un tránsito de licencia porque muchas personas estaban siendo capturadas por conducir con licencia falsa. Entonces cuando empezaron a hacer seguimiento de quién era el que le estaba produciendo, pues se le cayeron y le decomisaron. Fueron varios capturados. Escuchemos al general Rodríguez, director nacional de la Policía de Tránsito y Transporte. Otra vez de comienzo. Estos son certificados para las personas que dictan clase en las diferentes escuelas de las academias de conducción. O sea, para los profesores de los acuerdos. Exactamente. En serio. Tarjeta de servicio vehicular de enseñanza automovilística. En vez de hacer el curso de estudiar, le traigo eso por 20 mil pesos. Bueno, no sé cuánto costará. Pero entonces digamos que investigadores se hacen ahí. Él me decía que esas tarjetas son originales de tránsito. Ya nos toca verificar quiénes son los proveedores a las diferentes secretarias de tránsito. ¿Por qué se volvía al país? La llena y metidos. Claro, es como cuando encuentro billetes fábricas. Son billetes falsos, pero con moneda original. No, 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 no. Su invitado de esta noche. Les recomiendo que vean el programa en trancón de la noche porque tiene un importante tema. Y un importante invitado que es... Ay, caramba, se me olvidó el nombre de mi amigo. Recuérdemelo, Carlitos. Bueno, más adelante lo vamos a recordar. De todas maneras, pasemos el comercial si tiene. Si lo tiene por ahí a la mano. Si lo tienes a la mano, Carlitos. El comercial de la Academia de Locución que está promoviendo un importante taller del manejo de voz, del doblaje de películas, de muchas cosas que sirven para la vida profesional. Lo van a hacer en el auditorio de Finsema, en la carrera 27, 34, 44 en el auditorio. Usted se puede inscribir y si está en otro país o en otra ciudad, también lo puede hacer de manera virtual. O sea, por video lo puede hacer y lo certifican igual, pero es para que usted aprenda cómo hacer las cosas correctas y ganar plata con su voz. No tiene que tener un voz a roro así potente como antes. No, tiene que saber manejar su voz. ¿Qué tienes, talento? Primer taller teórico práctico de... O con el nivel de audio, ¿no? Estudiantes. Profesionales. Todas las voces. Este 6 de diciembre, presencial o por streaming, a partir de las 8 de la mañana, en la carrera 27, 34, 44, edificio CES, auditorio 2. Mayores informes al correo. Taller Locución Comercial, arroba gmail.com Certifica el Colegio Nacional de Periodistas, Capítulo Santander. Muy bien, espectacular. Ya por lo menos ahí hicimos algo para que la mucha gente asista, porque este programa lo ven bastante, igual que el de mi amigo Alfonso Pineda Chaparro, director de noticias del programa de Radio Melodía y del programa El Tancón de la Noche, que se emite de 8 y 39 de la noche aquí por Televisión Ciudadana. Vamos con noticias, en socorro. Señor Coronel Carlos Julio Cabrera, ¿Cómo así que en el socorro por fin capturaron a la banda de ratas que estaban comercializando marihuana, coca, pericola, 24 horas del día, el bazuco, todo, a todos los chirretes? Vendían a domicilio. No era que no descansaban y se ganaban 22 millones de pesos esta banda de delincuentes. ¿Cómo se llamaba la banda, señor Coronel? Buenas noches. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga construyendo seguridad, el Departamento de Policía de Santander, a través de la seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia, trabajando coordinadamente con nuestra Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado dedicado al tráfico local de estupefacientes, denominado Los Renuentes, donde se capturaron ocho personas en el municipio de Socorro, Santander. Estos delincuentes realizaban su actividad ilícita las 24 horas del día, con una venta semanal de aproximadamente 200 dosis de marihuana y 300 dosis de base de cocaína aproximadamente, lo que les representaba ganancias superiores a los 22 millones de pesos mensuales. Gracias a la importante colaboración de la comunidad y a las labores realizadas por nuestros investigadores, a través de un policía encubierto, se lograron recolectar todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física que permitió dar con la captura por orden judicial de estos delincuentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera, seccional de socorro, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento intramural en un centro carcelario. La ofensiva nacional contra las distintas manifestaciones del delito continuará con contundencia para así contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en nuestro departamento de Santander. En la Óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos en Impacto. No olviden que usted debe darle Compartir Impacto, entrar a la página Impacto desde su Facebook, desde su celular. Escribe Impacto, le da Me Gusta a la página donde está el puñito y el pulgar hacia arriba. Luego baja, busca el video en vivo y le da en la izquierda de abajo de su celular, la esquina de abajo de la izquierda, le da Compartir y luego va a la derecha y comparte en todos los grupos. Pero eso sí, comparta despacio. Pero también, usted puede compartir un delicioso pollo a la bróster, pollo asado, con su familia, con su esposa que trabaja todo el día. Usted trabaja, pero es que el pollo, que del pollo es más barato, es más rico porque es a la bróster o es asado y vale lo mismo. 14.990, bajando por la calle 45 de Campohermoso. Media cuadra antes de llegar a la iglesia. Usted lo pide a domicilio, a domicilio a 652-3190, para que usted y su familia disfruten de lo mejor. Un saludo para un gran amigo de la Policía Nacional, el señor Capitán Richard Guzmán, comandante del Distrito de Policía del Centro. Muy bien, de la Estación Centro de Policía, perdón, no del Distrito, sino de la Estación Centro. Felicitaciones a este hombre que está haciendo un buen trabajo, este hombre de Oriundo de Ibagué, paisano del mismo General Manuel Antonio Vázquez Prada. Felicitaciones. Y de verdad que muchas gracias por todo lo que hace por la ciudad y por la respuesta oportuna, señor Capitán Guzmán, a sus patrulleros, a sus conductores que están en la sintonía. Noticias. Ah, pero primero vamos a ver quiénes están compartiendo. Jaime Bautista. Sergio Roja Chaverra. Rojita, es un placer saludarlo, mi hermano. Hace rato que no sabíamos nada de usted. Pero bueno, ahí por lo menos nos estamos saludando. También saludamos a quién. Saludos a mi amigo Javier y Laurita de Arepa Nazareda. Él se día desde Francia. Está compartiendo. Luis Alberto Camargo Leguizamón. Gracias a Hugo Jaime. Bien, don Hugo, rato que no compartía. Miriam Rodríguez. Ligester Jaime Martínez. Rosmi Mesa, que siempre comparte. Mi amigo, el gran líder de los motociclistas. Andrés Julián Hernández. Andrés Julián. Placer, mi hermano. Y gracias por todo eso que usted dice de José Velázquez. Y porque me candidatizó. Y es que hasta para la presidencia de la República. Dios le bendiga. Eso es Dios quien hace toda la obra. Si Dios quiere que así sea, seremos por lo menos alcalde de Bucaramanga algún día en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que se trata. Para que la gente confíe en gente que sabe hacer el bien. Y que no robe y crea duro a los relincuentes. Porque tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo importante porque necesitamos gente que gobierne. Cristianos o católicos, pero que haga las cosas de manera correcta. Y no le hagan daño a nadie. Sino que hagamos las cosas siempre como Dios manda, obedeciendo su palabra. Salud también para, ¿quién más? Luzca, Catiusca Carreño. Socorro Prado, doña Socorrito. Que usted que siempre hace rato lo compartía, doña Socorro. Qué placer saludarla. Igualmente saludamos a Nayibe Vargas, señora bonita. En Piedecuesta, que está en la sintonía. Doña Nayibe Vargas Sallo. Gracias, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Que allá se me olvidó saludarle y el lunes también. A los de la página, el periodista soy yo, a Daniel Felipe Alvarado Velázquez, a Javier Montañez Delgado. Antonia Jaimes, que está compartiendo también a Elisander López, a Adrián Itamor. Bueno, a Adrián Itamor que comparte a Carlos Durán, Carlito Durán Moreno, que también está compartiendo. A Adrián Itamor, a Paulito Coronel, a Germán Ramírez, a Elce Díaz desde Francia, a todos los televidentes que están compartiendo impacto en diferentes ciudades. Gracias por los que comparten, aunque nos están viendo por el canal 930 de Claro, canal 62 de Tigo Une, canal 39 de Une, y por los diferentes sistemas de televisión comunitaria, incluyendo también a mi amigo Agustín Ayala de Cable Éxito, que está en Lebrija, Girón, Bucaramanga, el Norte y Río Negro. Está en todas partes, bien, excelente, porque con una cobertura total. Necesitamos que sea uno de los primeros y que la gente se afilie a este sistema de televisión con mi amigo Agustín Ayala. Noticias. En Cali, este rata con una piedra le rompió el vidrio a una vitrina del almacén de Rigoberto Urán. Este rata rompió el vidrio con la piedra, tumbó, y ahí viene, ¿qué hace? Unas bicicletas costosas que vende Rigoberto Urán, pues salió con una bicicleta montada. Este Twitter me lo envió el Tino Asprilla, porque el Rigoberto le contó cómo eran los descuentos y le dijo que la bicicleta que le había robado a ese delincuente era del almacén de él en la ciudad de Cali. Vamos con más noticias. En Cúcuta, ¿cómo fue que la policía capturó a otro ladrón de motos? Y ahí viene, ¿qué? Por extraño, ¿no? Un venezolano atracó a una muchacha en el barrio de aeropuerto con un cuchillo, se quiso volar, le robó el celular de más de un millón de pesos. Los vecinos informaron a la policía, pero la policía lo capturó. Rata de 25 años, venezolano, ¿cómo se llama este tipo? René Javier Márquez Ramírez, de 25 años. Eso ocurrió en el barrio de aeropuerto. Señor coronel José Luis Palomino López, comandante de policía metropolitana de Cúcuta, háblenos de este caso. Se captura al contraventor penal conocido como René, este joven pertenece al nombre de Javier Márquez Ramírez, de 25 años, quien hurtó un celular a una mujer. Momento seguido, mediante la oportuna reacción de la Policía Nacional, se logra capturarlo y sobre todo recuperar este elemento. La Policía Nacional, en lo corrido del 2019, ha logrado capturar a 1.044 personas por el punible, por el penado de hurto, especialmente calificado y agravado, cuando se utilizan armas y se pone en capacidad de indefensión a la víctima. La Policía Nacional continúa con este esfuerzo a lo largo y ancho de la ciudad y sobre todo en esta época de Navidad. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Hay un gran duelo entre Perú y Colombia. De Perú, un gran chef internacional. ¿Cuál es el chef? Este es el chef internacional de Perú. Se llama Francisco Guarniz, de Perú. Y el chef de Colombia, Jesús Alivio Cosio. ¿Qué van a hacer este par de bellezas? De eminencias del Master Chef. En Bucaramanga van a hacer la cena con dos Master Chefs. La opción 1, la opción 2 y la opción 3. ¿Cuándo va a ser? El día 6 de diciembre. ¿En dónde va a ser? ¿Cuánto vale? Vale 35 mil pesos por cada menú. Un copo limitado. Hay barra de licores también para las personas que quieran. Solo para los que saben comer bien, ¿no? Y para personas que trabajan duro y que viven en el Tratado Popular, pero que les gusta la buena comida y que no son michicatos. No son tacaños con ellos mismos. Por eso, cupo limitado. ¿En dónde? En la cocina de Cosio. La cocina de Cosio queda en la calle 20, 27, 38. Reserva al 694-0435 o al 315-241-8315 en Bucaramanga. Y recuerde que usted puede tener moto. Usted ya no puede seguir andando a pata o en mototaxi. No. Compre su propia moto. Disfrute. La aproveche. Va ahorrando. Y cuando termine de pagarla, usted ya tiene una capital ahorrada, ya tiene una platica. Cuando usted se sube en otro sistema, usted gasta la plata y no pasa nada. Entonces, hágalo. Compre su motocicleta. ¿En dónde la puede comprar? En Suzuki de la carrera 15 con calle 24, 652-10-14-60. Pregunte por Edgar Cañas. Dígale que va de parte de impacto que usted quiere comprar esta espectacular motocicleta o cualquiera de la marca Suzuki, que ahora es más fácil, sin fiador, sin inicial. Solo con la huella y descuentos especiales para la gente que vaya de parte de impacto le dan un regalo adicional. Y usted tiene que preguntar, solo si pregunta por Edgar Cañas o si dice que va de parte de impacto. Ya saben ustedes, amigos, para que aprovechen esta gran promoción. Peter Barrera, Honorio Gómez, de Radio Paz y Púcaros, está en la sintonía. Rosmi Mesa, que también está compartiendo. Pati Pertels, gracias. Estas son las noticias de Santander. Bien, Pati. Pertels, dice ahí. Gerardo Murillo. Oh, gran voz, gran locutor. Un hombre de Dios que nos comparte emocionales muy hermosos. En la mañana y que tiene con su esposa una importante industria para servir a la gente. Su esposa es especialista, no recuerdo en qué, pero es algo que tiene que ver con la salud de los pies en ortopedia, algo parecido. Lo cierto es que fabrica unas plantillas ortopédicas que muchos las están pidiendo. ¿Por qué? Porque evita los dolores de columna, evita los dolores de los pies o que la gente termine cansada. Bien, Gerardo. Sigue compartiendo con eso, mi hermano. Edwin Vitrago Carreño. Carlitos Vázquez, mi amigo, también está compartiendo. Jaime Bautista y todos los televidentes que a esta hora están conectados con nosotros. Saludo, Motero. Compartan, por favor, compartan. Vamos a saludar solo los que comparten. Noticias que son en Barranquilla. ¿Cómo fue que la policía comenzó el operativo donde capturaron a los dos secuestradores de una pareja de esposos? Escuchemos cómo ordenaron a la gente. El topocot, el topocot, que viene de la región número 8, disciplina, muchachos. Quiero por favor disciplina para agilizar aquí el procedimiento. Y la organización de los grupos. ¿Veis que lo tenemos acá en este? El nuevo objetivo 1, el donde voy yo y el 3. Aquí cuando llega el comandante del operativo, el comandante del GAULA en la ciudad de Barranquilla, ordenaba a sus hombres y les ponía al tanto del operativo que iban a realizar. GAULA con el GOES, con la participación de la SIGIN y de la Fiscalía, hicieron ese operativo en uno de los barrios de Barranquilla para rescatar a los esposos Rodolfo Acosta y Katia Arrieta, que habían sido secuestrados. Los secuestradores serán acusados de varios delitos. Escuchemos aquí cuando le caen y le hacen tremendo operativo en la ciudad de Barranquilla, donde los tenían escondidos. Están en el caso de la policía. La policía. Policía Nacional, policía. Esto ahí, esto ahí, mano arriba. Por favor. Venga, sienta acá. Ya va. Listo. Orden de captura por el delito de secuestro agravado en concurso homogéneo sucesivo. Entonces, en este momento, yo procedo a leerle los derechos que usted tiene como persona capturada. Presten atención. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le otorgará a uno para que ejerza su defensa. Tiene derecho a guardar silencio. Aquí le vamos a poner... Pues sí. El mismo cuadro. Para capturar a esos delincuentes es un importante operativo que se realizó porque eran los que tenían azotada la costa atlántica con varios secuestros. Muy bien, a la Policía Nacional en Gaula de la ciudad de Barranquilla, donde capturaron a todos los secuestradores, a los autores intelectuales del secuestro, a los que cuidaban y también a los que cobraban y a todos los que coordinaban las comunicaciones. A todos esos ratas los capturó la Policía Metropolitana de Barranquilla. Bien, señor general, por ese importante operativo y al director del Gaula. Son las 9 de la noche, 43 minutos. Usted puede tener una promoción de vacaciones y hacer deporte y ponerse en forma. Compre cualquiera de los planes y lleva el segundo a mitad de precio. ¿En dónde? En el gimnasio Fit4. Laurita Campos. Deja atrás las excusas y entrena con los mejores. Carrera 27, calle 32, al lado del Parque de los Niños, gimnasio Fit4. Por noticias, en Medellín, en Río Negro, Santander, ¿cómo fue la captura, señor coronel, de los ratas estos de adigerato de la banda de los carreros que robaban reces a los campesinos en los potreros que quedaban cerca de la carretera? Abrían, sacaban el ganado, se llevaban el ganado en camiones, lo echaban para Barranca Bermeja con guías de transporte legal. Pero, por decir algo, entre un camionado que llevaba para 10 vacas legales o 10 reces legales, las reces las metían, le metían 4 reces o 6 reces, le metían de las robadas y así era como operaba esta banda. ¿Cómo fueron los operativos y la captura de la rata, señor coronel Carlos Julio Cabrera, comandante de la policía del departamento de Santander de San? En el marco de la cuarta fase del plan Choque Construyendo Seguridad, el departamento de policía Santander, a través de la seccional de investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado denominado Los Carneros. Este grupo se dedicaba al abigiato o hurto de semovientes bovinos en la zona rural del municipio de Río Negro, Santander. Taylor Cabecilla, del grupo delincuencial, era quien daba instrucciones precisas a cada uno de sus integrantes, donde se encargaban de ubicar el ganado en sectores rurales despoblados, posteriormente coordinaban un sitio seguro de resguardo para los semovientes, y luego hacer el traslado, la entrega de estos posibles semovientes a unos compradores, ubicados principalmente en el municipio de Barranca Bermeja. Estos utilizaban documentos similares a los legalmente establecidos, en este caso las guías, y eran transportados los semovientes hurtados con otros que legalmente estaban movilizándose sin ninguna clase de inconvenientes. Por eso querían realizar todas estas actividades ilícitas para evadir los controles de las diferentes autoridades en el departamento de policía Santander. Gracias a la importante información suministrada por la ciudadanía y al trabajo realizado por nuestros investigadores, se lograron recolectar todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física que permitió al juzgado promiscuo municipal de Playón Santander expedir las diferentes órdenes de registro y alienamiento, donde se obtuvo como resultado cuatro personas capturadas por orden judicial, entre ellas su cabecilla, además la incautación de un terminal móvil, un celular, el cual era utilizado para las comunicaciones de este grupo delincuencial. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Local de Río Negro por los delitos de hurto calificado, agravado y abigeato, donde un juez de la República... Muy bien, señor colonial Carlos Julio Cabrera, hay que revisar todo, inclusive revisar el carro. Ofrece la tranquilidad y la confianza para el consumidor, por eso se preocupa por ti. ¿Quién? Revitef, porque en Revitef estamos para servirle, para que su vehículo esté en las mejores manos, en las manos de los profesionales, para que tengan la revisión técnico-mecánica al día, no le inmovilicen el carro o la moto y tampoco para que vaya a sufrir un accidente o una varada en la carretera. Con Revitef todo es mejor. O si no, Diagnostimotos, para los que quieren más cerquita y solo las motos, un centro de Diagnostimotos especializado aquí en la calle 61, 17 y 38. Diga que va de parte de impacto, porque ahí es donde yo reviso mis motocicletas. Saludos, motero. Vamos con noticias. Ah, bueno, ¿qué me decía? Ah, bueno, ya perdí que me decía algo más. Esta noticia es en Medellín. ¿Cómo fueron capturados en el sector del playón de la capital de Antioquia a un sujeto por violador? A cinco personas más, a cinco ratas, por pertenecer a una banda criminal. A otros en el barrio Berrel, por a uno que ha robado 34 veces y lo han capturado, y todas las veces los dejaron libres los jueces de control de garantías. Y también capturados en el sector de la tripera. Algunos jíbaros en el poblado también capturaron a cinco armados ilegales. Señor General, él es el caballo y Policía Metropolitana de Medellín. ¿Cómo fueron esas capturas? Ocho años habían pasado, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, y logramos capturarlo gracias a la información del padre de la víctima. A través de la línea de emergencia 123, procediendo a dar captura a un ciudadano en el sector del playón, el cual era requerido por el delito de acto sexual aducido con menor de 14 años. A la lista de 122 capturados por porto ilegal en Bello, se sumaron cinco más, quienes presuntamente harían parte de grupos delincuenciales. Tenemos seis armas de fuego incautadas, cinco delincuentes capturados, al parecer del grupo delincuencial Pachelli. Esclarecimos un hurto, presentado en un establecimiento comercial del barrio Belén de Medellín, capturando a quien particularmente se hace llamar oficina. Quedado grabado en las cámaras de dicho establecimiento, presenta 34 antecedentes judiciales. Capturando a 17 personas que comercializaban droga en el sector La Tripería, Parque Obrero y Brasil, afectamos los grupos delincuenciales El Guayabo y El Tablazo, sector centro de Itagüí. En el barrio El Poblado de Medellín y en el municipio de Envigado, capturamos cinco personas en hechos diferentes, a quienes se le halló en su poder armas de fuego sin ningún tipo de permiso. Los cuales portaban dos armas de fuego, una de ellas un revólver con la respectiva munición, pero igualmente una pistola 7-65, la cual tenía un silenciador. Como integrantes de los Adobe, son señaladas 12 personas capturadas, quienes tendrían injerencia en el municipio de Envigado, alineados al grupo delincuencial organizado Trianón. Por Plas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludos para Emil C. Páez, Estela Camacho y Zapata Vija. También para Fernando de Diego. Para Luis Antonio Gómez, para Alfredo de Alba Gutiérrez, Gonzalo Basto, Dibu Invitrago Carreño, André Julián Hernández. También para André Julián Bacano, que está compartiendo por todos lados, Nayibe Vargas, nuevamente la saludamos, a Uri Velázquez Pereira, que también está en la sintonía, Gabriel Galvis Duarte. Saludos, Gabriel, que bueno. Saludos también para, ¿quién más? Para Protobots Creativo, que está en la sintonía. También para Laura Miranda, Brian Osma, Jorge Corzo y todas las personas que están compartiendo. ¡Qué bien! Muy bien. Vamos con más noticias. Esta noticia es que en el Centro Comercial Panamá, mañana empieza el Viernes Negro, para que usted ahorre la platica y la platica que piensa gastar en regalos en diciembre, la gaste, pero para que compre dos por uno prácticamente, porque es el 50% de descuento. Por ejemplo, un par de TNN Live, Rebook o de las otras marcas, Adidas o los nacionales también, que le cuestan a ustedes, por decir algo, 300 mil pesos, mañana le van a dar 150 mil. Lo mismo que la tecnología. ¿Qué otra cosa? Regalos de Navidad, todo lo que usted vaya a comprar, la óptica, alquiler, descalzado, todo lo que es el Centro Comercial Panamá, en la calle 37, con carrera 16, en noviembre, descuentos y promociones, antes de que llegue diciembre, el Centro Comercial Panamá tiene Viernes Negro, el sábado, viernes y sábado, viernes y sábado, ya lo decíamos. En San Gil, mire esta pelea de borrachos. ¿Qué fue lo que pasó? En San Gil, mire, en el sector de las universidades, se presentó una pelea en donde consumen droga, en donde consumen licor, pero en la calle y todo, es una cosa que la policía sellado negocios ha hecho de todo. Pero vea, una vieja empieza a pegarle a un tipo puños, 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 entonces otra dice, oiga, ya, 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 párenla, deje la pelea. Entonces, a uno de los muchachos, novio tal vez de una ñera de esas, no le gustó que le hubiera parado, y oiga, no se meta usted, no sé qué más. Y entonces, vea, ahí se forma la trifulca. Entonces el otro se para y empiezan a golpearse y se van a los puños, y vea, y ahí no es cuento. Se empieza la pelea todo, exaltado por las drogas, exaltado por el alcohol, en esa zona de tolerancia de San Gil, que es el sector de las universidades, es un sector residencial, y la gente está mamada, porque a pesar de que le dicen al alcalde Ariel Rojas, el alcalde no quiere prestarle atención a la gente. Según la ley del plan de ordenamiento territorial, dice mi amigo Freddy Gómez, del periódico El Regional, en estos bares está una zona residencial y universitaria. Su uso de suelo no permite las ventas de licor, ni el funcionamiento de establecimientos después de las 10 de la noche. Sin embargo, el alcalde se hace el de la oreja cocha, porque al parecer hay intereses económicos muy grandes de por medio. Vea cómo se dan duro todos esos ñeritos, y hasta las ñeritas, vea cómo se dan con las otras también allá. Vamos con noticias. Noticias que son en Lagabar, en, no, perdón, perdón. En Tunja, señora Coronel María Ema Caro Robles, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, ¿cuántos que ofrecen de recompensa por los ratas que causaron desórdenes que estudiantes de la UPTJ, Universidad Tecnológica de Tunja? El día 21, que fue uno de los días más fuertes que tuvimos acá en cuanto a la protesta, varias personas, varios jóvenes, actuaron de manera beligerante, con actitudes de vandalismo, y afectaron algunos bienes del Estado, particularmente cámaras. Logramos identificar a seis de ellos plenamente, y pues esto es un trabajo que hay a nivel nacional en todas las ciudades donde tenemos que ubicar a estas personas, identificarlas, y ponerlas en conocimiento para que respondan por estos hechos. Debo indicar que estas seis personas que ubicamos acá, en la ciudad de Tunja, se ven inmersas en dos delitos. Dos delitos que están a la luz del Código Penal Colombiano, el primero de ellos es daño en bien ajeno, como se registró acá en la ciudad, y lo hace gravoso el hecho de que empleen o lancen sustancias o elementos peligrosos que afectan doblemente esta situación. Enfrentan inclusive penas que van entre 5 a 15 años, dependiendo de los graves. Muy bien, bien, señora Coronel. En Bucaramanga, en Centro Comercial Panamá, hay un local que queda en la entrada, por la calle 37 prácticamente con carrera 16, muy comercial, pero lo venden por motivo de viaje y necesitan plata para una inversión. Entonces, cómprele usted si está interesado en montar un negocio ahora para diciembre, que venda bastante, en el Centro Comercial Panamá, en el primer piso del sector de los calzados, lo vende la inmobiliaria El Cacique, para que usted la busque por Facebook o por Internet, la página inmobiliaria El Cacique, y ahí encuentra los teléfonos quienes le venden. Salud, Hilton Portillo Amaya, Revolán Herrera Sarmiento, Milenita Naranco, todos los que están compartiendo, Adriánita Amor, Celino Parada que está compartiendo, Don Ayive Vargasallo, bien, bendiciones, Eber Beltrán, Areis Recicladores de Gilón, José, buenas noches, es que se le admira porque es el único noticiero que dice la verdad, felicitaciones, hola, mi amigo Hermes Díaz, también está compartiendo Pablito Coronel, Germán Ramírez, Socorro Prada, José Jesús Martínez, José, ¿cuándo será que Emigración va a llegar a Centro de Astos? Ya tengo el teléfono del nuevo comandante o nuevo director de Emigración, vamos a ver qué hace, lo vamos a apretar, Henry Rondón, Jépale mi hermano, de Talabartería y Multiservicios, ¿cómo se llama? Multiservicio Fabián Henry, bacano que me escriba mi hermano, qué placer verlo hoy con la familia, y también saludo para Rosita, saludo también para Rosa Jaime, desde la cumbre, que está en la sintonía con su familia, Alberto Jaime, Jaime Bautista, Oscar Carreño, de Oliva y sus nietos, Sergio Riojita Chaverra, que está en la sintonía, Oscar Nicolás Carrero Caña, bien, doctor, Jaime Bautista, y bueno, Espera Martínez, Yanet, Dueñas, Pati Pertel, y todos los que están en la sintonía, vamos con noticias, ya tenemos otra delipollo, que hay que ir a comer pollo delicioso, ¿cierto? Porque la calle 45, bajando por Campo Hermoso, está delipollo para que usted aproveche con nueva administración, a la brosa es 17.990, 14.990 el pollo asado, o a la brosa es 652, ¿qué? El número telefónico, para que me lo diga otra vez rapidito, 652-3190, para que lo pida a domicilio, o ayer diga que va de parte de Impacto. Noticias. Ah, pero tenemos alguna ahí de Pizzería Álvarez, que se me olvidó bajarla, mientras tanto, vamos con Pizzería Álvarez, pero más adelantico le voy a decir que vayan y coman pizza deliciosa, como la que comió esta noche Carlitos, que es en Pizzería Álvarez, ¿dónde queda? Frente a la entrada principal del Colegio de las Américas, en el barrio Álvarez, está Pizzería Álvarez, para que usted coma la pizza, con el pollo con champiñones, la haguayana, la ranchera, la mexicana, la especial, la choripiza, la alemana, la llanera, para que coman las pizzas muy ricas, que hay allí, en Pizzería Álvarez, calle 33, número 3535, en Bucaramanga, esas son las pizzas que hay en Pizzería Álvarez, para que usted las pide y se provoque a esta hora, con mi amigo el C. Díaz en Francia. Noticias, en La Gavarra, Catatumbo, ¿cómo fue que la policía capturó a este delincuente, de las FARC, del Frente 33, que delinque a la frontera, y fueron uno de los que mataron al candidato a la alcaldía, de este guberno de Talcourt, señor coronel, buenas noches. La campaña militar y policial Esparta, se captura al señor Jorge Yesí Cáceres Quintero, quien tiene una orden judicial, por los delitos de homicidio, secuestro y concierto para delinquir, este individuo, dentro de la organización de las disidencias de la FARC, es llamado alias Majumba, esta persona pagó una condena de 5 años, o sea, él fue capturado en el 2013, pagó una condena de 5 años, y dentro del proceso de paz, salió liberado, siguió delinquiendo entre las filas de las disidencias de la FARC, y esta persona habría participado en el homicidio del candidato a la alcaldía de Tibú. Esta investigación se sigue desarrollando por parte de las unidades de policía judicial, direccionado por la policía. Muy bien, muy bien, señor coronel, Fabián Ospira por esa importante captura, contra los terroristas que siguen haciendo las suyas. Era guerrillero, le dieron la oportunidad de salir a la libre justicia y paz, y siguió delinquiendo, Dios mío, ¿por qué no está tranquilo con la familia? Es que le gusta estar en la cárcel, o estar escondido, huyendo como la rata. Así son los terroristas. Esto es en Puerto Inglia, otros que deben salir huyendo, los venecos, ¿cuáles? Los venezolanos que salieron corriendo, vea, póngame el video rapidito, que los sacaron de Bogotá por ser terroristas, que están participando en la marcha, haciendo daños, haciendo saqueos, si fueron enviados por Maduro. Aquí cuando le toman la foto a cada uno de ellos, lo van pasando. Escuchemos un momentico lo que dice ahí, después les cuento. ¿Cómo es? ¿Qué lugar? ¿Paredes? ¿Cégula? ¿Qué lugar? ¿Paredes? ¿Cégala? ¿Cégala? ¿Llegó célula? ¿Llegó célula? Mariana, aquí para allá también. ¿Llegó célula? ¿Llegó? ¿Cómo es? ¿Llegó? 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 Los llevaron en Bogotá por aviones a Puerto Inmírida, con apoyo de la Armada Nacional, y en coordinación con las autoridades de Venezuela, los tiraron al otro lado del río Linoco, y ya los dejaron mojetiditos, para que no sigan jodiendo y vayan a robar, y a joder a su país. Y a andar muy arrecho para tirar piedra, que a ver, le tienen piedra a Maduro, a Diosdado Cabillo, los narcotraficantes del Cartel de los Soles, que son sus jefes. Si es que quieren ser muy arrechos, qué mal, ¿no? Le dan la oportunidad de que estén en un país, y si entrenes a robar miserables. Noticias que son en Bucaramanga. Los delincuentes que en la marcha, los estudiantes ayer, causaron daños en el centro. Escuchemos. Después de unas marchas pacíficas en la tarde de hoy, vemos que a esta hora se calienta la situación aquí en el centro de Bucaramanga, en la calle 36, donde después de la marcha que se concentró en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, pues vándalos y encapuchados comenzaron a enfrentarse con la policía y con el ESMAD. Vemos que en este momento rompieron el vidrio de un reconocido almacén de ropa aquí sobre la calle 36 y vemos pues lo que sucedió aquí en este centro comercial. La policía está por todo el centro de Bucaramanga. La situación se calienta a esta hora. Ya alcanzamos a meter. De una manifestación que fue pacífica hasta su momento, hasta la terminación pues de esta marcha. Felicitaciones por la policía porque capturaron a uno de esos ratas. Esa banda de ratas que venían con los estudiantes, unos son estudiantes de la UIS que entraron a robar, otros son de la banda del Parque Centenario y algunos velecos que están por allí que todos se pusieron de acuerdo con los estudiantes de la UIS, que son terroristas, los capuchos, se pusieron de acuerdo con la banda de los ladrones y viciosos del Parque Centenario y la banda de venezolanos que siguen jodiendo y jodiendo en la ciudad para darle piedra a los almacenes. Afortunadamente no lograron romper sino los libros de un almacén donde robaron. Pero el propósito que tenían ellos era robarse todo y sacar todos los almacenes y bien porque la policía los capturó y los sigue capturando. Señoras y señores, Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez en la dirección de Impacto les dice muy buenas noches y muchas bendiciones. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao. Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted es el protagonista Director José Velázquez PAB foldal